Ayer te quedaste en casa, mojaste mis sabanas Ahora tu ser no contestas, y en ring me dejaste el whatsapp Estoy en su lista de espera, esta espera baby desespera Deja ya la pichera, baby coopera, dime si Somos o no somos, ahora que estamos solas Dime como baby yo te enamoro, te quiero a ti Pide que te doy todo, déjate de juego Si dime si somos o no somos, ahora que estamos solas Dime como baby yo te enamoro, te quiero a ti Pide que te doy todo, déjate de juego Si dime si Esa blanquita no está fácil, como ella no se ven casi No es famosa y tiene paparazzi Me calienta y me deja parado el taxi, es una iguela No me quiero pero si hay otra mecela Sola desde la escuela, no se enamora pa' que después no le duela Un día quiere vacilón, al otro mi corazón No me agarre la mano, la mete en mi pantalón No le hable de drama, que a ella le gusta la acción No se sabe mi nombre, pero sí mi ubicación Todos le tiran y sigue la de ella Los hombres, la alfombra roja Ella es la super estrella, por eso se bajan botellas Y yo sigo aquí, pendiente a ver si pa' mí está Somos o no somos, ahora que estamos solas Dime como baby yo te enamoro Te quiero a ti, dije que te doy todo Déjate de juego si digo así Baby déjate de juego, te gusta hangar conmigo Porque eres adicta al juego, te calientas y me pego Esto pa' que te luego se como en los tiempos de este ego Dime si somos o no somos, por lo menos dime cuándo te como Siempre bacano, nunca palomo Te pienso cuando tomo y yo con ropa y viendo romo Maquinando a ver como que te enamoro Dime que vamos a hacer esta noche tú y yo solo Me quiero perder en tu piel Habla claro dime si somos o no somos Dime que vamos a hacer esta noche tú y yo solo Me quiero perder en tu piel Habla claro dime si somos o no somos Somos o no somos, ahora que estamos solas Dime como baby yo te enamoro Te quiero a ti, dije que te doy todo Déjate de juego si dime si somos o no somos, ahora que estamos solas Dime como baby yo te enamoro Te quiero a ti, dije que te doy todo Déjate de juego si dime si Yeah, yeah El bravo Alejandro Liana Mateo Baby, este es Mateo Duars Entertainment Con los sens Con los sens Nice guy Go ya Nice guy Go ya Yo No 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 No